¿Qué tal amigos? Excelente miércoles para todos. Iniciamos con el tema deportivo. Estamos en temporada del fútbol de estufa y se viene la parte importante del armado del equipo de la siguiente campaña que inicia a la primera semana de julio. Será poco tiempo de trabajo, de planeación. Para mí, esos son los extranjeros que deben de seguir en el plantel. Que no hay duda que son inamovibles de Tan Ortiz. Esteban Andrada, el mejor portero de toda la liga. Germán Berterame, que me parece reaccionó con esa liga, pero sigue, tiene que ser más explosivo de entrar. Le van a traer un delantero que sea competencia directa con Germán. O cargarlo a la banda izquierda como un volante con gol. El Corcho Rodríguez, que también creo que tiene que seguir en el plantel. Maxi Mesa, que se ha llevado muchas críticas, pero termina siendo un futbolista muy eficiente en cuanto a los números. Y Sergio Canales, que me parece el mejor futbolista de toda la liga. Lo que hizo en el partido con Curasur fue clave, pero lamentablemente sus compañeros terminarán fallando. Y otra está la duda, el caso de Rodrigo Aguirre, Estefan Medina y Sebastián Vegas. ¿Qué pasará con ellos? Dos tendrían que salir de estos tres.